Gracias Presidenta Mildred, pues escuchando también a mis compañeros, bienvenido Maestro Oscar, bienvenido. Quiero ser breve, pero bueno, quiero decirles que cuando estaba trabajando en el Senado de la República, nosotros los senadores en varias ocasiones pedimos asesoría del Maestro Oscar Montes de Oca, porque nos fue recomendado como una de las personas más capacitadas en el país para diversas iniciativas y diversos temas que nosotros estuvimos procesando. Y tuve a bien cuando él fue propuesto por el anterior gobierno para trabajar aquí en el gobierno, de platicar con los legisladores que en ese momento estaban aquí trabajando, pues para comentarles que Oscar Montes de Oca en la Ciudad de México es un caso de éxito, él era su procurador de justicia de la Ciudad de México y en el Senado nos apoyaba a nosotros con diversos trabajos que se realizaron ahí desde el Senado. Claro que no cualquiera acepta el reto, no es fácil aventarse el tiro, la realidad nos rebasa siempre. ¿Qué necesitamos hacer, Maestro Oscar Montes de Oca, para poder llevar a cabo la política que dice el presidente de abrazos no balazos desde su posición? Yo me gustaría saber, porque a mí me encanta esa frase del presidente, porque es muy parecida a una frase que trae el Dalai Lama y todos los grandes sabios de la humanidad, que no se trata de tener las cárceles llenas, porque una sociedad que tiene las cárceles llenas es una sociedad fracasada, reprobada. Se trata de que no haya gente en las cárceles, se trata de que cada día haya menos personas en las calles con macanas viendo a ver cómo golpear a los que están tratando de cometer delitos. Se trata de inhibir, se trata de prevenir el delito, ¿no? Eso es realmente, o sea que no podemos pensar que la procuraduría va a lograr esa paz que queremos, la paz se va a lograr con la educación primero, como en Finlandia. En primer lugar, tenemos que nosotros generar las condiciones de vida para que la mitad de la población que vive en México no tenga tanta pobreza. Fíjense, se fueron a las causas por Marcelo Ebrard. Ahora Marcelo Ebrard fue a demandar a los que producen las armas en Estados Unidos, porque en este tema es la ley de la oferta y la demanda. Aquí hay problemas porque vienen 25 millones de turistas al año buscando drogas para consumir. Hoy, hace un momento me decía Ricardo, ¿no? Es que este es el nicho ideal, el Caribe mexicano, para que vengan a reventarse muchos turistas. No todos vienen a un turismo de sol y de arena y hacer yoga. No, muchos quieren relajo, muchos quieren alcohol, droga. O sea, por eso se están tratando de atacar los orígenes del problema. No tantas macanas, no tantas cárceles, no a todos los tenemos. Qué bueno que de todas las acusaciones usted esté consciente de que no todos son culpables. Aquí en Quintana Roo son expertos en inventar delitos. Aquí al adversario, al que te cae mal, al que te incomoda, al que no te obedeció. Ahorita le arman un expediente en dos minutos. En dos minutos lo quieren sacar de la jugada al que no obedeció, al que no se sometió, al que no se hincó. No, qué bueno que usted tenga claro que aquí la justicia en muchas ocasiones se trata de utilizar para distorsionar la realidad. Hay que tener un alto grado de profesionalismo. Yo lo conozco a usted. Yo sé que usted no está satisfecho. Yo sé que usted sabe que ha trabajado porque usted es una homiguita trabajadora, lo conozco. Usted no para, pero yo sé que usted no está satisfecho. Y yo sé que usted sabe que en este gobierno que encabeza Mara Lezama, las condiciones son aún mejores para poder generar los resultados que la sociedad demanda. Hay que ser muy objetivos. Yo me, ni una de nosotros, nosotros tenemos que ser como médicos curando el cáncer, no con aspirinas. Entonces, no nos podemos volcar porque a una persona o a cien personas de millón y medio que viven acá les fue muy mal. El universo se tiene que analizar de macro a micro, no al revés, no de micro a macro. No quiero decir que sean hechos aislados los problemas que están ocurriendo aquí y que no hemos podido combatir o resolver. Pero lo dijo Adán Augusto ahí hace unos días. Ey, por favor, o sea, que no se nos caliente tanto la cabeza. No está tan mal Quintana Roo, ¿eh? Por eso siguen viniendo tantos y tantos y tantos millones de visitantes. Sí hay problemas en nuestro estado. Sí hay. Y duelen. Un simple problema es muy doloroso. Pero nosotros, los que estamos en estos espacios donde se analizan estos temas y se toman las grandes decisiones, tenemos que ser muy fríos. Es como un médico cuando va a cortar un cuerpo, ¿no? Tenemos que ser muy fríos. Y no podemos ponernos a llorar y a sufrir por los casos que hay. No, vamos porque no hayan más casos. Un solo delito no lo queremos. Y bueno, yo tengo claro que uno no es monedita de oro para gustarle a todo mundo, pero hay que ser firme. O sea, no cualquiera acepta el espacio que usted tiene. Hace unos días vi que a un señor lo invitaron para trabajar acá y no pasaron ni 24 horas y se fue corriendo. Se fue corriendo. Yo respeto que Mara Lezama esté, yo supongo, no he hablado con ella, pero entiendo que está valorando, analizando la permanencia de usted porque una persona como usted de ninguna manera es desechable. Una persona como usted que tiene ya cuatro años en el Estado y que tiene la película en la palma de la mano, nos es muy útil ahorita. Yo no quiero que llegue uno nuevo de fuera y que venga a descubrir el hilo negro y que nos venga a decir que cree que a lo mejor se puede hacer así. Yo le apostaría más a que si usted ya tiene un trabajo y un estudio de cuatro años, que ahora usted nos diga qué falta para implementar lo que usted requiere para sentir la satisfacción que usted actualmente no tiene del todo. Usted sabe que ya ha trabajado, pero no tiene la satisfacción completa porque lo conozco. Por ejemplo, yo creo que, bueno, no podemos hacer ojo por ojo, diente por diente, porque si no todos ciegos y chimuelos. Este, 138 inmuebles asegurados, extinción de dominio. Me gustaría que si alguno de esos inmuebles es un hotelazo a la orilla del mar, lo pudiéramos hacer el hospital psiquiátrico que tanto requiere Quintana Roo. Nos hace falta un hospital psiquiátrico y nos hace falta un gran albergue a la orilla del mar para las personas maduras, porque no tenemos un espacio digno para que las personas maduras que no tienen familia puedan pasar sus últimos años. Ojalá y podamos, en un momento dado, que se tenga un espacio de esos, hacerlo. Y algo muy concreto que me lo mandan. Dice, reconozco que durante estos años ha estado intentando usted profesionalizar el Ministerio Público, policía, investigador y servicios policiales dentro de la institución. Sin embargo, el sentir de las ciudadanías que los procesos de investigación son burocráticamente lentos, sentir que no está alejado de la realidad, a manera de ejemplo, en las fiscalías de Playa del Carmen y Tulum quedan estancadas las carpetas de investigación por estar esperando los dictámenes periciales necesarios para comprobar la comisión de un delito, toda vez que el área de servicios periciales se encuentra muy limitada en su personal. Sé que el presupuesto es limitado, quisiéramos darle mucho más, pero no siempre es posible. Pero lo que sí puedo pedirle es que en el próximo proyecto de presupuesto de egresos asignemos mayores recursos, o sea, pediéndolos a mis compañeros y que usted nos los solicite y a la señora gobernadora, asignemos mayores recursos al área de servicios periciales para que tengamos más y mejores criminalistas, fotógrafos, médicos, legistas, psicólogos, etc. No solo es necesario más ministerios públicos y policías para tener éxito y obtener sentencias condenatorias en los juzgados. Un dictamen pericial preciso da argumentos contundentes al fiscal para demostrar la comisión de un delito ante el juez. Mi pregunta, ¿qué quiere el maestro Oscar Montes de Oca dentro de la fiscalía para mejorar el área de servicios periciales con este nuevo equipo de trabajo que llega a través de la cuarta transformación que encabeza el presidente López Obrador? Sí me gustaría puntualmente saber qué no tuvo usted en la pasada administración, qué quiere usted para saber si nosotros podemos empoderar este trabajo que usted está realizando y acompañarlo, acompañarlo e iniciar una nueva era en su trabajo. La célula de la sociedad es la familia y la violencia intrafamiliar, lo digo como presidente de la Comisión de la Familia, y la violencia intrafamiliar es un delito tan destructivo que nos afecta a todos. La víctima de violencia familiar destruye a la persona. Algunos pueden superarlo con la atención y el apoyo debidos, pero lamentablemente otros se vuelven victimarios repitiendo tan dañinas conductas en su vida adulta. En muchos de los casos estos delitos no se denuncian por la falta de personal especializado y sensible del área de atención a víctimas. Necesitamos una fiscalía dotada de trabajadores sociales, psicólogos, médicos, médicos con una alta calidad humana. Mi pregunta es, ¿qué se está haciendo? ¿Qué se ha hecho dentro de la fiscalía en esta materia? ¿Qué programas de atención a víctimas se han implementado? ¿Y de qué manera, a partir de ahora, podemos hacer que todo esto funcione de una mucho mejor manera? El Estado no está para improvisaciones. El Estado está para la profesionalización de los servidores que han trabajado bien y que ahora, de la mano de la 4T, de Mara, Lezama y de este cuerpo legislativo, puedan llevar a cabo una mucho mejor tarea que la que antaño lograron realizar. Vamos todos por un mejor Quintana Roo en donde la Procuración de la Justicia sea cada día más y más efectiva. Y como dice el Presidente, el Presidente lo ha dicho en la mañanera, sí hay cosas que duelen, pero también hay cosas que celebrar. Este destino turístico lo tiene que cacaraquear. Seguimos siendo un lugar hospitalario. Nosotros, quintanarroenses, tenemos que seguir siendo los mejores anfitriones. La industria se enchimenea, el turismo, hace que muchos estados de la República vivan de lo que aquí se produce. Así es que es nuestra obligación acomodar el lugar, hacer que esto funcione de la mejor manera. Usted es un profesional. Yo le invito a que en esta nueva era, en Quintana Roo, se sienta usted más cómodo y considere que somos un equipo. Con su permiso, diputada. Muchas gracias por sus comentarios, diputada. Bueno, mire, empiezo. La extensión del dominio, los bienes se destinan de acuerdo a la ley nacional de distinción de dominio y van asignados a programas sociales. Entonces, el Estado sería el que resuelva, cuando se logre ganar la primera sentencia, ya de manera definitiva, lo que vaya a suceder con ese inmueble. En cuanto a la violencia familiar, efectivamente, las 45 mil carpetas que denunciamos, el primer delito denunciado con 30% de este universo es el robo, seguido, lamentablemente, por violencia familiar, que va del 13 al 15%. Hemos hecho decenas de acciones, pero una que usted menciona y que nos sirve a nosotros es la contratación para formar nuestras unidades de análisis contexto. Y las unidades de análisis contexto están conformadas por antropólogos, criminólogos, psicólogos, abogados, trabajadores sociales, entre otros profesionistas, para analizar el problema de diversas vertientes y poder saber las causas y el origen del delito. Por ejemplo, tenemos ya focalizados algunas colonias donde se genera más violencia familiar. Entonces, esa información la compartimos con las demás dependencias del Estado. Por ejemplo, si es el principal generador de violencia familiar es el alcoholismo y la drogadicción. Entonces, compartimos esa información con la Secretaría de Finanzas para que cierre todos los lugares clandestinos de venta de alcohol que estén alrededor de estas comunidades y también con la Secretaría de Salud para que atienda el problema de adicciones. Y así nos vamos. Pero no solo eso, ahora ya firmamos el convenio con la UCRO para efecto de que este fenómeno, estas unidades de análisis de contexto con la información que nosotros le demos, se analice de manera académica desde la doctrina para poder encontrar cuáles son las causas y las razones que están generando la violencia de género y que tanto lastima a las sociedades. Es un delito intramuros. Nosotros no podríamos hacer investigaciones dentro de las casas y todo eso, sino hasta que se denuncia. Lo que nosotros podemos hacer es acercar los servicios de la Fiscalía para que denuncien. Ahora, en cuanto a... Miren, toda la sociedad, la más idealista que usted quiera, hay delitos. En Suecia, Suiza, donde usted quiera. Porque es conducta humana. Y conducta humana va desde ambición, enfermedad, imitación, resentimiento social, necesidad, entre otras cosas. Siempre va a haber delitos. La obligación de nosotros como autoridad es que no haya índices de impunidad. Que el que cometa estos delitos sea castigado. Esa es la obligación de la Fiscalía. Entonces, en eso tenemos que trabajar nosotros. Y ahora bien, el problema para resolver esto, como bien lo ha referido nuestra gobernadora Mara Lezama y que lo tiene bien identificado, para resolver todos estos problemas que tenemos, justicia social. Esa es la clave de todo. En ese momento, cuando haya más justicia social, la incidencia electiva va a bajar. Gracias. 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 Gracias.